Sí, mira, la denuncia que estoy haciendo específica es por persecución laboral, a que estoy teniendo sobre el señor Lucas Giangreco. Él es el que está haciendo la persecución esta, a raíz de qué la está haciendo, por no prenderme, llevarme cosas decomisadas, cosas que se secuestran en la calle, son cosas que él las trae para aquí y se las reparte con la señora Rosa Farfán, que es nuestra compañera de la tarde. Como se las reparten entre ellos, al yo haberlo visto, me quiso dar un poco y como no le recibí, a raíz de eso me empezó a hacer persecución. Así ni más lejos ahora para la fiesta del milagro, me dejó el primer día en el campo de la cruz, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin comer, sin nada, le mandaba mensajes y podía comprarme algo, y si yo me retiraba iba a tener un sumario por abandono de puestos. Yo creo que eso es injusto y creo que está mal hacia sobre cualquier persona, no sobre mí. Y quería hacer hincapié no solo en eso, sino que tiene varias denuncias, tiene denuncias por violencia de género, que acá la tiene, otras denuncias sobre otras personas que quieren el traslado, porque ya no aguantan el trato, el maltrato que hace él. Y otra cosa es que hace una semana un compañero de nosotros, uno de los inspectores viejos, disculpa la palabra, está en terapia intensiva, se descompensó aquí, aquí en Alvarado, y nuestra compañera y encargada de la mañana, la señora Celeste, le dijo que llame la ambulancia. Él le dijo que no, mira si se muere en el móvil, el móvil no es para eso. Así que tuvieron que esperar que venga la ambulancia, y a raíz de eso el hombre hasta ahora está en terapia. Pero, ¿por qué hay un hincapié en eso? Porque el móvil lo usa, no sé si se ve acá atrás mío, el móvil, acá tendría que estar estacionado los móviles que son de la municipalidad. Y él lo usa como uso particular, no solo particular para irse a la casa, sino como móvil escolar, lo hace ir a buscar al chico a la escuela, se lo lleva a la casa. O sea, es injusto que él use el móvil para eso, y no deje que lo usen para poder llevar a nuestro compañero al hospital. Bien, realmente es una denuncia muy grave, muy seria. ¿Ya han tenido la comunicación correspondiente con las autoridades superiores, como para ver cómo va a quedar esto? Sí, mira, no sé si te servirá esto, nosotros somos 13 personas que entramos acá como inspectores, éramos ex soldados, nosotros sabemos lo que es una cadena de comando, y la cadena de comando de nosotros era el señor Luca, que estaba señalado por dedo, no por decreto. Después de él pasaba el señor Nicolás Madrazo, que él dijo la señora Zona Pontuszi, y como último instante la señora Zona Pontuszi. Yo hice en toda y cada una de las cadenas de comando, y la señora Zona fue el pum, porque directamente ella no me dio pelota, disculpa la palabra, pero no me dio... Ella me prometió que lo iba a sacar del cargo, lo iba a correr de aquí, si yo le daba prueba. Le mandé la prueba a la hora, le mandé la prueba a la foto, le mandé la denuncia, le mandé todo, y lo sigo viendo acá. Y a raíz de que él habló, ella habló con él, al otro día él vino y me trató de negro, de albañil, de pobre, o sea, siguieron estando en la discriminación y peores. Entonces yo le dije a ella, si ella siguió así, los pasos de ella eran así, mis pasos serían otros, que son estos, venir a los medios y hacer público todo lo que está pasando acá en Espacio Público. No solo conmigo, sino con varios compañeros, con inspectores viejos, y bueno, queríamos hacer hincapié también en la desaparición, lo que es bromatología, que acá el caballero le va a comentar bien todo lo que pasó a raíz de esto. Bueno, muy bien, realmente esto es muy serio, tiene que seguir hasta las últimas consecuencias, porque los trabajadores deben ser respetados, y si hay cosas que son, no están claras, que se aclaren totalmente, ¿verdad? Sí, sí, lo que no está claro, se tiene que aclarar, y se tiene que aclarar, parece que se tiene que aclarar con alguien de más arriba, con alguien de más cargo, porque la gente que está acá, parece que no, o como él nos dijo a nosotros, somos gente inoperante, parece que la gente inoperante es él. ¡Gracias! ¡Gracias!